Niñas y adolescentes están arriesgando su vida para huir de un albergue en Cajamarca. ¿Qué está pasando con este refugio para menores víctimas de violencia sexual del que han escapado más de 10 veces? Un total de 8 niñas y adolescentes huyeron del albergue Casa Niña Belén de Cajamarca desde marzo del 2022, fecha en la que la abogada Dora Linares empezó a dirigir esta casa hogar. Desde entonces, menores de entre 9 y 16 años huyen constantemente por el techo de este albergue. Uno de los casos es el de Cade, quien fue albergada en esta casa hogar por orden judicial tras haber sufrido violencia sexual. El pasado 4 de mayo se denunció que sufrió una violación sexual tras escapar. Un médico legista lo confirmó. La directora Linares debía proteger a la menor, pero llegó a la comisaría 8 horas después de que Cade fue hallada, según una ex trabajadora. ¿Cómo llegó Dora Linares a ser directora de este albergue? En febrero de 2022, la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca le abrió un proceso disciplinario porque, por su negligencia, una menor no pudo acceder a beca 18. Una mujer denunció que en marzo del 2022, Linares informó a su agresor el paradero de su hijo, a pesar de que era su abogada. La mujer decidió mudarse a otro lugar y dejar constancia de lo ocurrido en una carta. Pese a todo esto, la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca la premió colocándola como directora de la casa hogar Niña Belén. Cuatro ex trabajadoras contaron a Huayca que antes de la designación de Linares, las niñas y adolescentes no huían de este albergue. Dora Linares ya no es más la directora de esta casa hogar. La actual directora ahora es Juana Ortiz, pero las menores han seguido huyendo. Una de ellas llegó a ser albergada ahí, por orden del Poder Judicial, luego de que sufrió una violación sexual grupal. Sin embargo, luego fue encerrada irregularmente en una casa refugio para adultas. La psicóloga de este centro señaló este hecho, pero Juana Ortiz ignoró la alerta y la menor intentó autolesionar. El Ministerio de la Mujer, entidad encargada de supervisar los servicios brindados por las sociedades de beneficencia, comunicaron a Huayca que reforzarán la vigilancia en la casa hogar Niña Belén con más personal y policías. También aseguraron que les brindarían atención en salud mental, pero hasta el 5 de junio las menores siguieron huyendo. ¿Qué está sucediendo realmente en esta casa hogar que debe proteger a niñas y adolescentes?